No solo es el Campeonato Sudamericano, sino también están disputando ahora el Máster Mundial, ¿no? Sí, en verdad el Máster fue simultáneo con el Sudamericano y ahora mañana, por cuatro días, corremos el Campeonato Mundial. Se hace así siempre para correr los campeonatos y como hay que mover todos los barcos y todo eso, bueno, para justificar la movida también, ¿no? Bueno, ¿cómo estuviste con el tema de la tripulación? Porque te sumaste hasta hace poco y ya no solo consiguieron un título en Norteamérica, sino también ahora en Ecuador. Sí, bueno, yo me sumé a mediados de año y, bueno, Javier y Paula estaban buscando un medio y yo había dejado un poquito el laser de lado, así que, bueno, nos llevamos bien, nos comunicamos y logramos formar este equipo que la verdad que es muy bueno, funcionamos muy bien y nada, la verdad que de a poquito le estamos agarrando muy bien la mano al barco y nada, y se nota la diferencia, ¿no? Claro, ¿en qué momento se encuentran? Porque ya me imagino que más allá de pensar en todo lo que se viene, están pensando en el Panamericano de Lima 2019. Sí, 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 con ese objetivo, buscar una medalla ahí en Lima y, bueno, y ayer también ganamos la plaza para los Juegos Panamericanos, así que doblemente el logro, ¿no? del título y, bueno, y la plaza, que somos los primeros a ganarla. ¿En qué momento te encontrás vos, Julio, actualmente? Ya en el 2008 ya habías sido tres veces campeón argentino, habías sido subcampeón mundial, ¿cómo te encontrás ahora? Muy bien, muy bien, la verdad que este cambio de clase, que, bueno, con el objetivo Panamericano me sintió muy bien porque no hay que estar tanto, o no es tan degastante como el laser, y, bueno, lo llevamos, la verdad que con los dos chicos que estoy la pasamos muy bien y eso también es muy lindo, ¿no? Compartir las cosas, los viajes y las navegadas. Julio, Luisiano Zafilo, te saluda. Hemos hablado en reiteradas oportunidades y en los últimos días nuevamente por un conflicto que se ha desatado. Yo pensaba, a medida que ibas relatando y hablábamos ayer en la obtención de este título y la clasificación a los Juegos Panamericanos, el conflicto del ENAR, ¿no? Y todo lo que allí se abre como incertidumbre, como duda, como búsqueda, ¿cómo te ha repercutido y cómo lo has trabajado al mismo tiempo que tenías que competir y buscar lo mejor en esta flota? Bueno, ahí el conflicto, nada, no nos toca todavía de lleno, pero la verdad es que el ENAR tendría que seguir siendo como es, digamos, no tendría que cambiar porque funciona realmente muy bien. Fue un cambio, digamos, nunca visto para el deporte nacional, así que, nada, tendría que seguir como está. Que tenga, viste, el 1% de los celulares, que vaya derecho, es fundamental. ¿Qué te cambió en lo personal a vos? Recuerdo alguna historia que has contado, pero para aquel que no la conoce, para aquel que no tiene tan a cotidiano, ¿cómo le va cambiando a un deportista esta influencia de la posibilidad de tener una beca en lo personal? ¿En qué te ha diferenciado? Yo también viví en la época de la Secretaría, vos fijate que el ENAR es de ahora, desde el 2011. Sí. Yo navego desde chiquito, tengo 37 años, imagínate. Pero bueno, la primera campaña para Beijing fue vía la Secretaría de Deportes y nada, era un quilombo porque los expedientes, los pocos expedientes que te daban, te lo pagaban a dos años cuando salían, y la verdad que así no se podía ni planificar, ni entrenar, era muy degastante el tema económico. Y eso la verdad que fue un cambio terrible para estar concentrado, para trabajar tranquilo, planificar bien, poder tener entrenadores, y bueno, ahí se notó la diferencia. Y en los últimos juegos se notó mucho el tema de la presencia argentina en un montón de deporte y en la cantidad de diplomas que sacamos. El tema de la medalla es muy difícil para todos, ¿no? Pero bueno, esa es la gran diferencia, la cantidad de representatividad que tiene Argentina hoy en día, y después, bueno, el logro intermedio que los diplomas y todo eso es muy bueno. ¿Próximos objetivos, Julio? Ganar el Mundial, ahora no encuentro días, pero bueno. ¿De a poco? ¿De a poco? No, no, yo creo que vamos a andar bien ahora para el Mundial, así que estamos muy concentrados y con muchas ganas. Ahora mismo estamos preparando el barco, lo estamos lustrando, puliendo, terminando de alistar las últimas cositas para mañana, pero nada, estamos muy bien, funcionamos muy bien y bueno, ahora ya conocemos bastante la cancha regata, que bueno, para nuestro deporte es fundamental conocerla, ¿no? Gracias. 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 Gracias.